Música Buenas, buenas y hoy en nuestra edición de Master Cause Plus Estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube EduDigital Media Hoy vamos a conversar sobre un tema sumamente importante y vamos a hablar sobre las relaciones de pareja un tema que a la mayoría de las personas les encanta vamos a hablar de convivencia, de sexualidad que también es un tema que no se habla pero tiene una importancia relevante en la vida de las parejas y tenemos una invitada, ella es María Ortega ella es médico cirujano, es máster en orientación sexual y además es terapeuta de pareja Bienvenida María, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación Muy bien, aquí estoy para orientarlos en lo que de verdad necesitamos a veces que no sabemos, pero estamos aquí para debatir ciertos aspectos de la vida sexual y de la vida de pareja Vamos a comenzar María, hablando un poco sobre lo que es la pareja ¿Cuál es la conceptualización de pareja que se tiene? Que a veces está basada en creencias que limitan como yo digo, esa vida bonita, esa vida de reconocimiento y después pasamos a hablar un poco sobre cómo se dan las relaciones Bueno, como tú lo acabas de decir Ana María el concepto de pareja es una relación entre dos personas que están unidas por afinidad, por sentimientos, por empatía por gusto, se sienten bien estando en pareja estando juntos, es decir Qué bueno, fíjate que es importante lo que tú acabas de decir que las relaciones de pareja, pues nosotros decidimos con quién relacionarnos pero esa relación tiene ingredientes claves como la empatía y yo a veces digo que cuando porque la gente se conecta muchas veces solamente con la atracción aunque tiene que ver con componentes más biológicos que realmente psicológicos y cómo se va dando ese proceso de construir una pareja para la convivencia y también para la sexualidad porque no se habla de la vida sexual de la pareja pero qué importante es ese tópico dentro de las relaciones Bueno, efectivamente vamos a decir que el primer paso es la atracción la atracción física ves al hombre te agrada los ojos el cuerpo, la voz la fisionomía pero hay algo muy muy importante que es la convivencia y la parte psicológica de las personas los acuerdos la afinidad las costumbres todas esas cosas deben ser muy afines porque si bien se quiere muchas veces la cultura también es importante porque no hay acuerdos y muchas veces esos detalles van haciendo todo lo contrario que se quiso o se pensaba que se podía hacer con la atracción física después viene un proceso donde la convivencia te va a permitir conocerte reconocerte y allí a veces surge el problema o todo lo contrario la relación se consolida muchísimo más oye qué bueno cuando tú hablas de una palabra que me encanta que es reconocerte y reconocer reconocer quiénes somos qué podemos aportar por ejemplo para mí es importante no pensar en lo que me da el otro y eso es una creencia que se tiene que yo estoy esperando que el otro me dé pero no pienso en qué puedo aportar a veces cuando yo atiendo clientes y yo le pregunto cómo te gustaría tu relación de pareja y bueno yo quiero una relación de pareja y se basa en el que me den y no en el dar y cuando le hago la pregunta qué estás dando tú o qué vas a dar tú a la relación de pareja vamos a empezar por ahí porque la expectativa que todos llevamos a una relación de pareja tiene que ver con muchas veces con lo que son las creencias cómo se miraba la pareja desde la infancia cómo yo cómo se veía que se iban estableciendo y hay ciertos patrones que tienen que ver más con que la mujer recibe del hombre algunas cosas y el hombre recibe de la mujer otras no obstante para mí mi visión es que es una relación que se construye y que tiene que estar basada para mí desde ese dar desde que voy a dar yo a esa relación de pareja cuál es tu opinión María cuéntame un poco de esto excelente estamos muy de acuerdo ¿verdad? porque hay creencias culturales familiares que en el transcurso de los años se ha visto que no son beneficiosas para la pareja porque es lo que te inculcaron lo que decían que era lo correcto pero eso muchas veces no es lo lo que se debe hacer porque porque si bien es cierto el hombre tiene unos patrones y la mujer tiene otros son diferentes personalidades pero lo importante que tú acabas de decir es eso no voy a esperar que me lo den todo a mí porque soy la mujer no voy a el hombre no va a esperar que le den todo porque es el hombre porque es la figura masculina o el machismo en diferentes culturas aquí se trata de lo que es operativo para las dos personas lo que vaya a nutrir la relación lo que vaya a hacer que esa relación sea agradable que sea llevadera que sea lo que tú estabas esperando me encanta esa postura porque es eso es mirar lo que yo estaba esperando lo que estaba esperando el otro a veces es difícil de llenar porque las expectativas se basan en lo que el otro puede darme no obstante cuando te escuchaba yo decía wow las mujeres por lo general porque no voy a decir que todas las mujeres por lo general están esperando el príncipe azul para que les cambie la vida y cuando hablamos de relaciones de pareja eso influye muchísimo en cómo la mujer va al matrimonio y en esa escogencia de pareja exactamente esas son como lo mencionamos anteriormente son creencias pero en sí no son las realidades porque cuando ya llega la etapa de la convivencia cuando te conoces te reconoces estás viendo qué es lo que no te agrada qué es lo que te agrada y allí se van llevando a cabo una serie de circunstancias que en vez que en vez de ser favorables a la pareja pueden ser desfavorables y allí una de las causas muchas veces de que las relaciones de pareja no progresen cuando hablamos del progreso es verdad las relaciones de pareja sigo pensando que es un proceso de construcción es que está bien como es bien estructurado lo que tú manejas o sea las relaciones de pareja empiezan por el autoconocimiento por el reconocimiento y por generar condiciones que nos lleven a lo que decimos una relación complementaria porque si algo es importante es la complementariedad en la pareja porque no es solamente cómo me siento yo o que doy yo o que del otro cómo construir una relación de pareja desde ese elemento tan importante como es la complementariedad e interdependencia exactamente en las relaciones de pareja hay un factor fundamental que es el respeto porque cada persona es única cada persona tiene una educación cada persona tiene unos valores unos principios una cultura que si se quiere pudiera ser hasta en el mismo entorno en el mismo país pero dependiendo de su educación de su vamos a llamarlo así de su crianza van a ser muy diferentes y muchas veces nos equivocamos cuando decimos ese es mi príncipe azul ese es el que me gusta y tiene ciertas cosas que te atraen muchísimo pero en sí cuando llegas a conocer un poquito más hay cosas que te chocan y allí se va colocando se va colocando ese ambiente de que no me gusta no me gusta peleo no me gusta y es una relación que se va volviendo un poco incómoda incómoda y entonces llegamos a lo que decimos relaciones tóxicas muchas veces de la incomodidad a la toxicidad porque muchas veces la gente se calla lo que no le gusta y entonces comienza yo digo el juego psicológico de las transacciones ulteriores eso que llamamos el trángulo dramático un día soy yo la perseguidora otro día soy la víctima y otro día soy la salvadora entonces ¿cómo manejar esto o cómo desmontar esto en una relación de pareja para que pasen de la toxicidad a una relación sana porque yo creo que una relación tóxica es una relación enferma entonces ¿cómo cambiar de la toxicidad a la sanidad? Exacto lo que se quiere en todos los ámbitos de nuestras vidas estar dentro de lo que llamamos la normalidad la normalidad no quiere decir que seamos perfectos o que seamos un desastre siempre va a haber como un equilibrio que es lo que se persigue en todo esto ¿qué es lo que pasa? hay algo muy fundamental en todo tipo de relación y más aún la relación de pareja que es ser sincero la verdad decirlo claro tenemos que saber cómo lo vamos a decir en programación de neurolingüística se dice el cómo porque no le vas a decir mira que horrible estás que ridícula eres tú le dices eso a tu esposa o a tu pareja sea por el triste pero si le dices mira este oye el pelo hoy no lo tienes bonito pero arreglatelo lo tomas de otra forma es menos impactante es menos desagradable y ya sabes que a tu pareja le gusta que tú estés bonita entonces ya es la forma de decirlo y allí vas a aumentar como tu autoestima porque sientes que a la persona le agradas cuando estás arreglada cuando estás bonita y eso es positivo dentro de una relación de pareja si me parece muy bien es centrarnos más en el cómo que en el qué de verdad que yo siento que esa es la llave de la comunicación en cualquier relación imagínense en la relación de pareja que tu pareja yo recuerdo una muchacha muy linda que atendí y ella se sentía fea y les digo preciosísima esa niña si ella me escucha ella sabrá quién es y entonces básicamente era que el esposo todos los días le decía que ella era fea de alguna manera se lo hacía se lo hacía saber y entonces comenzó a creérselo que era fea entonces yo todos los días parate del espejo y hicimos unos ejercicios y fue cambiando fue cambiando su marco de referencia sobre su autoimagen pero la pareja increíblemente tanto el hombre como la mujer influyen muchísimo en lo que acaba de decir la doctora María influyen en nuestra autoestima en nuestra autoimagen y cómo nosotros nos vemos desde no solamente afuera sino también dentro de nuestro corazón ya nos quedan poquitos minutos qué recomendaciones das María para que las personas construyan o comiencen ese proceso de construcción para tener una relación de pareja saludable porque ya vimos que el sexo la sexualidad es importante y no se habla de ella es importante la comunicación que debe haber entre una pareja lo que tú acabas de decir hablar con honestidad cuán difícil se le hace a la gente expresar los sentimientos y sobre todo esos sentimientos que no nos hacen sentir bien y la asertividad que es saber reconocer mis derechos respetando los derechos del otro es importante aprenderla a manejar entonces danos esas recomendaciones finales bueno podríamos decir que hay cosas básicas en este caso es muy importante la comunicación decirnos hablarnos comunicarnos sin temores el respeto respeto a la opinión del otro respeto a las decisiones del otro la libertad la libertad es sumamente importante porque no vamos a pretender que el otro haga lo que nosotros queremos sabiendo que no solamente por un capricho la libertad es básica y los sentimientos porque no vamos a estar con una persona nada más para utilizar porque hay intereses muchas veces intereses sexuales intereses económicos intereses psicológicos como de dependencia psicológica y bueno eso sería uno de los pilares fundamentales de la relación de pareja yo recomiendo que se comuniquen mucho se respeten y traten de vivir lo más bonito que que fue lo que los atrajo que fue lo que los enganchó en un momento y mantenerlo y luchar por esto no es difícil ay me encanta fíjense bien me encanta de verdad porque que podemos observar que para tener una relación de pareja yo encerraría todo lo que dijo la doctora María en una sola palabra que es el mega valor el amor que sentimos por el otro y cuando nos relacionamos desde el amor todo se hace más fácil porque las cosas yo no voy a decir ni las malas ni las buenas sino las que no son tan buenas las podemos trabajar a través de reconocer la fortaleza de ese compañero o de esa compañera que elegí para que compartiera mi vida de esa persona que cuando yo abro los ojos está ahí para mí y que también tiene una vida y yo también tengo otra entonces muchísimas gracias María nos vemos en nuestra próxima entrega la próxima semana agradecida por su presencia gracias gracias gracias